Bueno Carlos, el equipo de Colorado ya está fuera de contienda, pero usted sigue batallando, que es lo importante, hay que mejorar los números. Hasta el momento, pues, las cosas están saliendo un poco complicaditas, pero hay que seguir adelante, ¿no? Sí, bueno, día a día hay que seguir trabajando, seguir mejorando, tratar de, bueno, determinar la temporada de mejor forma, seguir ayudando al equipo y pues tratar de mantenerme produciendo en la parte del aire. Es difícil lograr una buena actuación cuando el equipo está bajo. Sí, es difícil, a veces uno cae en el error de, bueno, de sentirse mal por la manera en que el equipo está jugando, pero es natural de nosotros como competidores, todos queremos ganar, pero como usted dice, al final del día uno tiene que seguir siendo profesional y tratar de hacer su trabajo. En lo personal, ¿cómo se siente sobre la campaña? Bueno, me siento bastante bien ya que me he mantenido saludable, me he mantenido en el Ainoa diario y pues tratando de hacer mis cosas, hacer mi trabajo día tras día y pues eso es lo más importante para nosotros los jugadores. ¿Cuál ha sido la causa de que el equipo esté en esta situación? Bueno, el picheo es lo único que nos ha mantenido fuera de la batalla, ya que, bueno, tenemos uno de los poderes picheos abriores de la liga y pues el equipo ofensivamente ha hecho su trabajo, hemos tratado de hacer las carreras para respaldarlos, pero las cosas no nos han salido bien ya debido a que ellas no han podido responder en todo lo que hemos hecho nosotros. ¿Los ajustes tienen que ser en el picheo para el próximo año? Sí, claro, todo el mundo sabe que esta división es el picheo, el equipo de los gigantes se mantiene en primer lugar debido a que, bueno, que tienen una buena rotación, un gran bullpen y pues de misma manera lo hacen los dos. Ya han tenido problemas ofensivos, pero siempre han sabido aguantar los equipos contrarios de no hacer carreras y por eso es que están como están. Carlos, una situación interesante, las dos divisiones de la liga americana, la liga nacional en el oeste, están fuertes. Los atléticos, su equipo está ahí también batallando. Eso es algo interesante, ¿no? Sí, bueno, han jugado un buen béisbol, han sabido batear oportunamente y por supuesto el picheo les ha respondido. Muchos jugadores jóvenes, como se ha conocido siempre el equipo de Oakland, en la rotación, pero han podido saber responder, mantenerse en este gran nivel y pues de igual manera lo ha hecho San Francisco como a él lo ha hecho año tras año. Los criollos son los que están ayudando a los equipos. En este caso, es el caso de los gigantes de San Francisco, un buen número de criollos que es lo importante. Un total de, vamos a decir, nueve criollos en este partido. Eso no se ve todos los días. Sí, bueno, nosotros somos los latinos, somos los que le ponemos la sala al plato, como dicen. Nosotros tratamos de jugar buena pelota, de ponerle 100% todos los días para que las cosas salgan bien. Sí, como te dije, siempre tratamos de enfocarnos en nuestro equipo, de esa misma manera que lo han venido haciendo los latinos del equipo de San Francisco y de muchos equipos. Y pues, como te dije, con ese toque de obtener un buen bicheo, pues el equipo va a estar en buen respaldo. Cuando hay compatriotas se batalla mejor, la lucha es mejor, se compenetra uno más para salir adelante, ¿no? Sí, venimos de la misma tierra, tenemos la misma mentalidad de progresar todos los días y pues, como te dije, los latinos siempre estamos aquí para batallar. Los venezolanos, los dominicanos siempre tratamos de, bueno, de mejorar a nuestro equipo, de poder hacer todas esas cosas necesarias para llegar a la postemporada y pues eso es lo que nosotros venimos a hacer en este país. Fue importante también su actuación en el Juego de las Estrellas. ¿Eso fue un orgullo para Venezuela también? Sí, bueno, para mí fue una gran oportunidad que tuve el poder representar no solamente a la Liga Nacional, sino a mi país, a la organización de Colorado. Y pues, como te dije, fue algo que lo disfruté muchísimo y siempre va a estar de recuerdo en mi mente. Carlitos, ¿tiene algún plan de pronto jugar en Venezuela, algunos partidos? Sí, bueno, nosotros hemos estado hablando sobre eso para ver si podemos llegar en buena forma para el próximo Clásico Mundial y poder hacer un gran papel con el equipo de Venezuela y pues, ojalá que se me otorgue el permiso para poder jugar con el equipo. ¿Eso es lo que está esperando? Sí, ojalá que me den la oportunidad. ¿Qué dicen en Venezuela? Bueno, me imagino que en Venezuela... ¿El equipo es suyo? Me imagino que en Venezuela todo el mundo está muy entusiasmado de poder contar con las grandes ligas en nuestro país, poder hacer un gran trabajo y pues siempre darle el espectáculo a los fanáticos que son hombres. Va a ser interesante porque hay una gran cantidad de criollos que quieren formar el equipo y la pelea va a ser interesante, ¿no? Sí, bueno, tenemos muchísimos grandes jugadores en nuestra tierra y pues, ojalá que todos podamos estar en buena forma, saludables principalmente y pues vestir la camiseta con gran orgullo y tener una buena representación en clase. Bisquel me dijo que este será su último año en grandes ligas. ¿Qué piensa usted de esta figura de Venezuela? Bueno, un orgullo para nosotros. Es una persona que ha hecho muchísimas cosas especiales por nuestra nación y pues, ojalá que, bueno, que le den ese voto a poder entrar en el Gol de la Fama porque es bien merecido. Ha tenido una gran carrera, una carrera muy bonita que nos ha llenado de orgullo y satisfacción a todos nosotros. ¿Ha sido un gran ejemplo para ustedes? Sí, bueno, desde niño uno siempre los miraba a jugar y soñaba con estar en el mismo nivel que están ellos. Nosotros de verdad que nos sentimos muy orgullosos por la manera en que jugaron y orgullosos por poder estar jugando en el mismo nivel que ellos lo hicieron y pues, bueno, ojalá que tengamos una bonita carrera y larga como la tuvieron ellos. Ahora, el ejemplo de usted para Venezuela es una gran responsabilidad también. Sí, bueno, uno siempre trata de cada vez que se ponen la camiseta de grandes ligas poder hacer una gran labor porque hay toda una nación observándonos, muchos niños que, bueno, que quieren llegar, alcanzar y poder utilizar los mismos zapatos que estamos utilizando hoy en día nosotros aquí y pues, ojalá que, bueno, que a todos esos niños se le abran las puertas para seguir cultivando mucho. Meridiano siempre apoyándolos a ustedes. La oportunidad para que les envíe un saludo a todos sus seguidores en Venezuela. Bueno, un gran saludo a la gente de Meridiano que siempre nos apoya en el mejor baseball del mundo. Saludo a todas las fanaticadas. Un gran abrazo de parte de Carlos González.